¿Llevas tiempo persiguiendo el amor y nada de nada? ¿Has hecho todas las técnicas habidas por haber y esa persona especial no llega a tu vida? Pues que sepas que el problema está en estar persiguiendo y le tendrías que dar la vuelta a la tortilla para que sea el amor quien te persiga a ti. Porque hay uno de los principios de la programación neurolingüística es que si algo no te funciona, pues haz otra cosa. Y el mismo Einstein decía La mayor locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo una y otra vez lo mismo. Te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros akásicos. Y hoy te voy a explicar qué es lo que he hecho yo para que me persiga a mí el amor en vez de ir yo detrás. Porque hace años estaba yo todo el rato persiguiendo y no me viene y hago todo lo habido por haber y nada de nada. Así que quédate aquí que te lo voy a explicar. Es súper fácil. La cuestión está en cambiar el nivel de vibraciones. ¿Y por qué? Si yo estoy todo el rato, pues eso, hago las afirmaciones, hago todo de todas las técnicas, pero digo, ya ha pasado un día y nada. Y no viene. Y fíjate que estoy haciéndome Reiki, que estoy haciendo el secreto, que estoy haciendo el cuaderno Reiki, la caja Reiki o cualquier otra técnica que haya aprendido y nada de nada. Y llevo un año, llevo dos y llevo años sin amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues baja el nivel de vibraciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sintonizamos con escasez FM, porque ya sabes, tenemos abundancia FM y escasez FM. Y lo que tenemos que hacer es elevar el nivel de vibraciones para atraer a nuestra vida todo aquello que deseamos. Por ejemplo, a mí cuando un comercial me está llamando desesperado todo el rato para ver si le compro algo, ¿qué es lo que transmite? ¿Te habrá pasado a ti? Cuando una persona insiste muchísimo, yo la verdad que me mosqueo y digo, jolín, a ver si me va a engañar. Y tanta desesperación, a lo mejor, esa persona no es tan buena como dice, porque si está segura de sí misma y de su producto, no tendría que estar persiguiéndome todo el rato para que le compre el producto. Pues lo mismo pasa con el amor. Si yo estoy todo el rato persiguiendo, ¡ay, por favor, por favor, por favor, que venga alguien a mi vida! Lo voy a estar espantando. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo iba a fiestas y venía hecha polvo. Hay un día más y no he encontrado a nadie y pasaba el tiempo, los meses, etc. Y nada, y me frustraba. Y decía, ¡ay, ¿para qué me voy a arreglar si no viene nadie a mi vida? ¿Qué es lo que pasaba? Que bajaba el nivel de vibraciones un montonazo. Y si encontraba alguien en mi vida, pues era una persona que me daba migas y que no me merecía para absolutamente nada. En el momento que yo dije me voy a amar a mí misma incondicionalmente, voy a confiar en el universo, yo voy a hacer todo lo que esté de mi mano para, pues eso, que venga esa persona a mi vida. Sea amistades, una pareja, incluso el dinero, todo lo que queramos atraer. Y cuando yo he confiado, pues es cuando he tenido los resultados adecuados. Tanto yo como personas que conozco que utilizan la ley de la atracción a su favor. Y entonces lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla para que te persiga a ti el amor. No tú ir en escasez, ¡ay, por favor, que quiero una pareja! ¡Uy! O soy muy mayor y fíjate, o ya todos los hombres o todas las mujeres buenas están ocupadas. Eso es una creencia. Recuerda que somos 8.000 millones de personas en el planeta. Y de esos 8.000 millones de personas en el planeta, encajamos con miles de personas. Habría con miles de personas con lo que íbamos a disfrutar, íbamos a estar súper enamorados o enamoradas. Iban a encajar perfectamente en nuestra vida. Pero nosotros, como decimos, ¡uy! Ya soy muy mayor, o muy joven, o todos están ya ocupados o ocupadas, pues ahí estamos otra vez de nuevo sintonizando con la escasez FM. Y entonces lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Mira, tú vas a visualizar todos los días, tranquilamente. Vas a tener tu cuaderno Reiki, tu caja Reiki, o en una hoja, si no eres practicante de Reiki, en un papel vas a describir con pelos y señales a esa persona que tú quieres atraer a tu vida. Pues cómo es físicamente, sus valores humanos, súper importante, que esté libre y que esté curado o curada de otras relaciones. No una persona que se acaba de divorciar y que todavía no ha hecho un duelo, sino una persona que está libre, sin compromiso, que ya ha hecho todo su duelo. ¿Qué nivel económico tiene? ¿Qué aficiones tiene? Como te he dicho, los valores es súper importante, tienen que encajar con los tuyos. Una persona amorosa, generosa, pues todo lo que tú deseas en esa persona. Lo vas a escribir. Hasta ahí, fenomenal. Le vas a dar Reiki si tú eres reikista. Si no eres reikista, no te preocupes, pero bueno, el Reiki ayuda muchísimo más a potenciar y atraer esa persona a nuestra vida. Y luego, lo más importante, eso lo vas a hacer al principio del día o por la noche cuando te acuestes, cuando a ti te cuadre. Pero ya te vas a olvidar de ello. No vas a decir, uy, ya he hecho el cuaderno Reiki, a ver si ya viene, universo, estás tardando. Ahí nos va a bajar el nivel de vibraciones. Así que nos tenemos que desapegar del resultado. Nos vamos a olvidar del cuaderno Reiki, la caja Reiki, y nosotros vamos a estar en nuestra vida, pues haciendo nuestras cosas tranquilamente. No todo el rato ya llevo manifestando. A ver si hoy funciona. Porque ahí estamos haciendo que se aleje esa persona. Así que si queremos que la persona se acorte, el que llegue a nuestra vida se acorte ese tiempo, pues nosotros hacemos la visualización todos los días, le damos Reiki si somos reikistas, etc. Número dos, nos desapegamos y estamos en nuestra vida inmersos, normal y corriente. Por supuesto, si yo me acuerdo, pues no pasa nada. No decir, ya no me voy a acordar y voy a dejar la mente en blanco porque no me va a funcionar. No, si me acuerdo, pues fenomenal, pero no estar, uy, a ver si en esta fiesta, uy, a ver si ya viene, uy, a ver si en esta reunión, uy, a ver si hoy es el día. Porque ahí nos está entrando ansiedad y desesperación y es cuando lo estamos alejando. Número tres, súper importante. Tenemos que estar enamorados o enamoradas todo el día. Y ahora me vas a decir, pero Susana, no me acabas de decir que yo visualice y me olvide de la lista, ¿cómo es que ahora tengo que estar enamorada o enamorado todo el día? Pues aquí tenemos que estar enamorados de nosotros, tenemos que emanar amor, nos tenemos que cuidar, que mimar, que querernos, que pulirnos, que convertirnos en esa mejor versión para entregársela a esa persona que nosotros estamos buscando. Porque si yo me descuido, no tengo salud, me abandono, ¿cómo vas a pretender que esa persona llegue a tu vida? Y además, jolín, si te encuentras mal, no te cuidas, vas despeinado o despeinada sin arreglar, sin cuidarte, ¿qué tipo de persona vas a entregar tú a otra persona? ¿No es un poco egoísta? A ti, al igual que a ti no te guste que llegue a tu vida una persona abandonada, que no se cuida, triste, etcétera, pues tú tienes que ofrecer lo mismo. Una persona sana, alegre. ¿Y qué tipo de persona tú quieres que te entreguen a ti? Pues una persona que se cuide, que disfrute de la vida, que esté en paz, pues todas las características que a ti te transmite para darte seguridad, para sentirte con amor, que te están apoyando, una persona que esté presente en tu vida. Pues todo eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer, y es así como lo vamos a atraer, y es así como vamos a colaborar con el universo para encontrar a esa persona en nuestra vida, para que el amor nos persiga a nosotros. Ya sabes, dale al play para conectarte con el amor, siente el amor, porque cuando sientes el amor, te conviertes en amor, y cuando te conviertes en amor, atraes el amor a tu vida. Y por supuesto, es difícil estar las 24 horas del día, sobre todo al principio, estar en estado amoroso, y cuando te da el bajón, ponte las manos en el corazón, y repítete, yo soy especial, yo soy un regalo del universo, soy un ser amoroso, soy puro amor, yo me amo, amo a todo el mundo. Y así vas a elevar tu nivel de vibraciones, y vas a conectar con el amor, a sentirlo, a convertirte en amor, y por ende, atraerlo a tu vida. Así que vamos a recapitular. Lo primero de todo, nosotros no vamos a espantar el amor, queremos que el amor nos persiga a nosotros, para ello, vamos a visualizar todos los días, lo vamos a escribir en el papel, lo vamos a sentir, etc. Y nos vamos a olvidar de esa visualización, vamos a estar todo el rato pendientes en el día. Tres, nos vamos a convertir en puro amor, vamos a trabajar para nuestro crecimiento personal, y te vas a arreglar, y te vas a cuidar, y vas a salir a la calle, a disfrutar, y te vas a mirar al espejo, y vas a decir, qué buena que estoy, qué tipo tengo, ¿no? Como dice la canción, y es así como vamos a transmitir amor, y colaborar con el universo para atraerlo. Porque no te has dado cuenta que cuando más pendiente estás del teléfono, de, ay, fíjate, ha quedado conmigo, y no me ha llamado, y son las 5, y me lo prometió, y no sé qué, y pasan las horas, incluso días, y nada de nada. Pero cuando tú te sumerges en tu vida, te cuidas, vas a lo tuyo, si te llaman bien, si no te llaman también, genial, tú sigues con tu vida, y es cuando sí que te llaman, y cuando tienes el WhatsApp, pues con la ley de la atracción es exactamente lo mismo. Cuando tú te relajas, cuando tú te cuidas, cuando disfrutas de la vida, es cuando tienes esa llamada, cuando va a llegar esa persona a tu vida. Y recuerda una cosa, no atraes a tu vida lo que tú quieres, sino lo que eres. Así que ya sabes, a trabajar en ti para ser una persona especial y atraer una persona especial. Porque si estás desesperada, con baja energía, ¿qué vas a atraer? O a nadie, o a una persona baja de energía. Espero haberte ayudado, si es así, te invito a compartir ese vídeo con personas que les pueda también ayudar, y ayudarme a mí a expandir todo el mensaje para que cada vez más personas sean felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. Gracias. Gracias.